Hola chavos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. En esta ocasión, yo sé que ni es martes ni jueves, pero les traigo este video como una prueba del pago de las aplicaciones que les he traído anteriormente. Si ustedes no conocen lo que es estas aplicaciones para ganar dinero, les dejo el link en esta parte todo el tiempo. Si están en sus computadoras, solo para que le den un clic y accedan. O si no, chequen aquí en la descripción del video, en donde les dejaré el link para que vean ese video y también ustedes puedan ganar dinero. Pero, ¿cómo lo van a poder ver ahorita? Bueno, aquí lo primero que tenemos que hacer es irnos a la aplicación de las que le he hablado, aquí la tenemos. Para cobrar este dinero tenemos que juntar puntos que nos va dando estas aplicaciones que podemos ver aquí en la lista. Nos dan diferentes tipos de créditos y al llegar a una cierta cantidad, como pueden ver aquí yo tengo 6 mil puntos, podemos canjearlo o cambiarlo por diversos premios. Lo bueno de esta aplicación es que tiene la función de hacerte un depósito por Paypal, que es como un banco en internet. Así que nos vamos a ir aquí a premios. Y como podemos ver aquí ya me cargó la pantalla en donde tenemos una infinidad de premios que los podemos ir canjeando dependiendo que es lo que nos guste más a nosotros. La verdad ahí de toda esta lista de aplicaciones yo prefiero cobrarlo por Paypal porque puedo recibir el dinero tal cual en lo que viene siendo la moneda de cada país. Nos lo depositan en dólares y lo podemos cambiar de una manera bastante sencilla con un depósito a nuestra tarjeta en un banco. Así que para quemarlo es bastante sencillo, solo es seleccionar el premio que nosotros queramos. Antes que esto, para que vean de que es real este pago, les voy a poner aquí esto que es mi cuenta de Paypal. Como podemos ver ahorita aquí en pantalla, yo tengo un balance de 752 pesos mexicanos, que es de mi país, más 60 que los tengo agregados. O sea, eso da un total de alrededor de 810 pesos. Lo podemos ver aquí en pantalla para que vean cuál es mi balance y cuál va a ser después del depósito que voy a realizar ahorita. Así que voy a seleccionar aquí mi premio, que quiero que sea estos 10 dólares, que es para lo que me alcanza. De hecho, puedo también depositarlo a lo que viene siendo 5 dólares, pero me preferí esperarme para mostrarles este video. Aquí en esta parte me dice que se va a depositar en mi cuenta, que la tengo aquí. Ustedes no la pueden ver, pero la tengo aquí configurada. Y puedo cambiar el email si lo quiero depositar a otra cuenta de Paypal. Así que le voy a decir que ya lo quiero comprar, si quiero mi premio. Y esperamos a que nos cargue la pantalla. Como pueden ver aquí ya me bajaron los puntos a solo 54, pero aquí me dice que ya mi depósito ha sido hecho. Así que ahorita vámonos aquí a lo que viene siendo la aplicación de Paypal. Y voy a volver a cargar la aplicación. Y esperamos a que se haga el depósito. La transferencia tarda alrededor de un minuto aproximadamente, pero es cuestión de esperar a que se realice este depósito. Voy a salirme de la aplicación. Lo voy aquí a cerrar. Y voy a volver a iniciar la sesión aquí en Paypal. Vamos a abrirla. Ya ahí me llegó un correo. Ya no debo de tardar en hacerse la transferencia aquí en esta parte. Voy a salirme. Voy a volver a seleccionarlo. Como pueden ver aquí ya se subió lo que viene siendo los créditos. Vamos a esperar a que se acomode. Aquí lo pueden ver. Tengo ahorita 880 pesos. Siendo que antes tenía 750 creo me parece. Así que como pueden ver aquí es algo que funciona bastante bien. Esta es una prueba. Espero que lo tomen muy en cuenta. Y les recuerdo que si ustedes quieren checar esto y ganar dinero así como lo pudieron ver ahorita. Les dejo el link aquí en esta parte. Ya saben solo para que le den un clic si están en sus computadoras. Y puedan acceder a este tutorial. Y si están en otro dispositivo se los dejo aquí abajo. En la descripción del video para que estén muy pero muy al pendiente. Bueno esto fue todo chavos. Espero que les haya gustado este video como prueba. Para que estén muy al pendiente de este tipo de aplicaciones. Y pues de todo no olviden suscribirse. Ya saben en la parte de aquí abajo o en esta parte o en esta parte. Dependiendo en que dispositivo estén. O denle un clic aquí donde tengo el iPod para que se suscriban a este canal. Y estén muy al pendiente de muchos tutoriales como este. Y pues este video ya se acabó. No olviden darle like, compartirlo, darle me gusta a lo de siempre. Y pues que estén muy bien. Bonito fin de semana ahora sí. Gracias por todo. Nos vemos. Bye. Despertar. Gracias por ver el video.